¿Cuánto sabes sobre Manuel Belgrano? ¿Sabías que Belgrano nace en Buenos Aires en un año par? ¿Sabes cuál es? 1776, 1770, 1790, 1778 Manuel Belgrano nace en Buenos Aires el 3 de junio de 1770 en una casa ubicada en el número 430 de la avenida que hoy lleva su nombre ¿Sabías que Belgrano se llama Manuel José Joaquín? Y también Domingo de Los Ángeles del Corazón Jesús Francisco El nombre completo es Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano ¿Sabías que fue un excelente alumno en las universidades de Salamanca y Valladolid? ¿Qué permiso solicita y obtiene por ello? ¿Leer libros censurados por la iglesia? ¿Visitar al rey de España? ¿Viajar por el resto de Europa? ¿Una beca para cursar el doctorado? ¿Qué permiso solicitar y obtiene la universidad de Valladolid? Se gradúa de bachiller en leyes con medalla de oro otorgada por la Universidad de Valladolid Y el Papa Pío VI le concede el permiso de leer libros de autores prohibidos ¿Sabías que a su regreso de Europa en 1794 y como funcionario propone la creación de varias escuelas? Aquí se mencionan dos En 1794 es nombrado secretario del Consulado de Comercio Institución dedicada a fomentar las actividades económicas Con ese propósito funda las escuelas de dibujo y de náutica en 1799 ¿Sabías que durante las invasiones inglesas se va de Buenos Aires Para eludir el juramento de obediencia exigido a las autoridades británicas? ¿A dónde? A la Banda Oriental A Asunción A Chiquisaca A Santiago de Chile Belgrano sostiene que como miembro del Consulado Debe ir al encuentro del Virrey Sobremonte con el archivo y los sellos Negada la petición, viaja a la Banda Oriental ¿Sabías que lucha contra las invasiones inglesas con el título de Capitán? ¿Quién le otorga esa distinción? Rafael de Sobremonte Cornelio Saavedra Santiago de Liniers Martín de Alzaga En 1806, el Virrey Sobremonte le confiere el grado de Capitán Honorario de Milicias Urbanas Destacándose, posteriormente, como ayudante de Santiago de Liniers ¿Sabías que colabora en la fundación del primer periódico publicado en nuestro país? ¿Cómo se llamaba? La Gaceta Correo de Comercio Anuario de Agricultura y Comercio Telégrafo Mercantil En 1801, se edita el telégrafo mercantil, rural, político, económico e historiográfico del Río de la Plata Aparece dos veces por semana y es clausurado por el Virrey del Pino un año después ¿Sabías que Belgrano redacta el primer ensayo de una constitución? ¿A quiénes? A los habitantes del Alto Perú A los pueblos de Salta y Tucumán A los pueblos de Misiones A los ciudadanos de Buenos Aires Belgrano escribe el reglamento para el régimen político y administrativo de los pueblos de Misiones Texto que Alberti considera una de las bases de la constitución nacional ¿Seguro que sabes que creó la bandera? ¿Pero sabes dónde y en qué año? Tucumán 1811 Rosario 1812 Salta 1813 Córdoba 1812 Belgrano reparte escarapelas y crea una bandera con los colores azul celeste y blanco en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812 al pie de las barrancas del Paraná ¿Sabías que un coronel lo suplanta al mando del ejército del norte? ¿Quién era? Gregorio Arauz de la Madrid Juan Lavalle José Casimiro Rondó José de San Martín Fue José de San Martín Se conocieron en la posta de Yatasto en Salta Estos dos grandes próceres se admiraban mutuamente ¿Sabías qué hace con los 40.000 pesos que recibe como premio por sus victorias militares? Los dona para construir cuatro escuelas Viaja a varios países europeos Compra una finca Los invierte en bonos de bancos extranjeros Recibe de la asamblea del año 13 ese premio y lo dona para la construcción de cuatro escuelas públicas ¿Sabías que Belgrano muere muy enfermo y sin dinero? ¿Qué le ofrece a su doctor en forma de pago por los servicios médicos? Una medalla de oro Una valiosa lapicera Su reloj Un traje costoso El gobierno le debía sueldos atrasados Por eso le ofrece su reloj Un gesto que lo enaltece ¿Qué le МУЗЫКА ¿Qué le voy a hacer a la computadora? ¿Qué le voy a hacer a la computadora? ¡Gracias!